¡Hey! ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy el señor YouTube. En este video, pues voy a platicarles algo sobre esta tradición de la rosca de reyes, sí señor. Bueno, pues esta tradición de la rosca de reyes es algo rico e importante. Bien, explico, ¿qué es la rosca de reyes? Para quien me pregunte por ahí, no mano, sabes que yo no sé qué es la rosca de reyes. Yo no la conozco. Bueno, la rosca de reyes es una rosca así en forma como de un óvalo, es un pan, sí. Por dentro le meten un muñequito, que supuestamente es el niño Jesús, este muñequito, y en la parte cubierta de arriba está rellena de azúcar. Y está rellena, bueno, no está rellena, pues. Hay una que sí está rellena, hay una rosca que sí está rellena de mora. De hecho, hay lugares donde hacen las roscas de diferente manera. Entonces, aquí en México tradicionalmente se le mete un muñequito, es un pan. Entonces, adentro del pan se le mete ese muñequito que es el niño Jesús. Y arriba le ponen una cubierta de frutos secos, como por ejemplo kiwi, le ponen guayaba seca, jamoncillo, y no sé qué otras cosillas le meten a la rosca de reyes. Entonces, la endulzan y hay unas que las cubren con chocolate, hay otras que las rellenan de mermelada de fresa, de cajeta, en fin. Hay muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero yo en este caso quiero hablarles de algo que sucede cada año aquí en la Ciudad de México. Y estoy hablando de esto que se ve aquí. Esto es una rosca de reyes de aproximadamente un kilómetro que recorre alrededor de toda... Pues todo el Zócalo. O sea, vamos a decirlo así, un kilómetro o un poco más de un kilómetro. En donde aquí asisten miles, miles, miles de personas que asisten aquí al Zócalo. Se les da su rebanada de rosca de reyes y se les da un chocolate o un café. Esto obviamente es gratuito, ¿sí? Es gratuito y esto lo realiza el gobierno de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Mira, si tú estás viendo este video y no estás prácticamente pues enterado de esto. Mira, esto es lo que yo te decía. Estos son los frutos. Ah, verde. Este es el kiwi. Este es el jamoncillo. No sé. El chiste es que la rellenan de muchas cosas. Como te dije, como te mencioné. Si tú eres una persona que no sabe lo de la rosca de reyes. A lo mejor es de otro país y no sabe qué rollo con esto. Pues te animo a que te vengas aquí a la Ciudad de México. Porque aquí el gobierno hace una rosca de reyes de un kilómetro. Obviamente asiste muchísima gente. No te voy a decir que asiste poquita gente. Porque obviamente es una rosca de reyes, como ya te dije, de casi un kilómetro de distancia. Entonces, es algo impresionante. Y sobre todo porque aquí pueden venir los niños. Los niños de bajos recursos. Que es lo más... O sea, por eso lo hace, digamos, el gobierno hace esto. Para los pequeños que tienen bajos recursos. Que no pueden comprar en sus hogares una rosca de reyes. Entonces, aquí vienen. Y no se les cobra nada. Todo es gratuito. Y entonces, consumen la rosca de reyes. Sí, consumen la rosca de reyes. Y nada. Ya está. ¿Sale? Asiste mucha gente. Está presente la secretaria de gobernación. Está presente el presidente. Está presente la... La jefa de gobierno. Estaba presente mucha gente importante. De hecho, puede estar presente también uno que otro artista. O algunos artistas. Hay música. Hay juegos. Sí. Independientemente de... De esto. Entonces, este... Pues nada. Esta rosca de reyes es creada con anticipación. Y obviamente trabajan muchísimos panaderos. Haciendo la rosca de reyes. Y creo, creo también que creo que si se les rellena o se les pone un muñequito en algunas partes del pan. Se les ponen varios muñequitos para una persona que le toque. Entonces, le toca. Y más pues con este frío que está haciendo ahorita aquí en la Ciudad de México. Pues, que más que tomarse un vaso de café con una rebanada de esta delicia. Como ya les dije a ustedes, hay roscas de reyes que las rellenan de algunas especias. Les pueden poner chocolate por dentro o las pueden mañar por fuera. Les pueden poner... Lo más regular que yo he visto y que he probado es que las rellenan de una mermelada de mora por dentro. Ufa, miren. Qué sabroso está eso. Y es bonito porque la verdad aquí lo que impacta es que vienen niños de escasos recursos. Familias de escasos recursos vienen a consumir la rosca de reyes. Y la verdad que pues es una increíble oportunidad. Porque pues sí, no queda ni una migaja de pan en todo. Pueden asistir hasta las personas que andan por ahí pidiendo dinero en el metro. No sé, en el centro o por ahí. Gente que vaya, que no tiene dinero. Que está pobre como yo, ¿no? Obviamente yo no voy a ir, ¿verdad? Pero pues sí, porque un madral de gente ahí, imagínense. Entonces, pues nada. Si tú quieres venir a ver esto, te invito a que vengas aquí al Zócalo de la Ciudad de México. A que presencias la rosca de reyes. Y si te llegas a formar y si te llegas a echar la bola por ahí, pues me traes un pedacito de rosca de reyes. Así que nada chicos, pues con esto terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna opinión, si conoces la rosca de reyes en tu país, déjame los comentarios aquí abajito. Y también coméntame cómo es que se le llaman la rosca de reyes en tu país. Si conoces la rosca de reyes, si no la conocías. Principalmente si en tu país la hay y cómo se prepara. Así que chicos, pues nada. Esto ha sido todo. Yo soy el señor YouTube. Me encantaría poder charlar contigo un poco más. Pero la verdad es que tengo algunas cosillas por ahí. Pero ya te hice un video entreteniéndote un poquito sobre la rosca de reyes. Así que nos vemos. Yo soy el señor YouTube. Cuídate mucho. Felices fiestas. Y que tengas un bonito día. Hasta luego.